Desde el versículo 17 dice como está escrito te he puesto como padre de mucha gente y delante del Dios a quien creyó el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuese Él creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia y no se debilitó su fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto siendo que tenía casi 100 años y viendo la esterilidad de su esposa Sara tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios plenamente plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido por lo cual también su fe le fue contada por justicia estamos hablando de Abraham ahora el Dios Dios lo eligió lo llamó y fue el hombre por se caracterizó por las visiones y por los sueños que él había desarrollado desde el momento que Dios le habló en Ur de los Caldejos Dios lo llevó de visiones en visiones todas las formas en que Dios le hablaba a Abraham era a través de visiones y sueños y él creía a veces nosotros recibimos visiones pero no la creemos dice que él creyó le fue contado por justicia dice que no dudó sino que creyó y que encima de eso se fortaleció su fe realmente un ejemplo de fe pero el lenguaje que Dios usó con el Padre con el Padre Abraham fue las visiones y los sueños y el Espíritu Santo hasta el día de hoy está trabajando con las visiones y los sueños es el lenguaje del Espíritu Santo uno dice en el mundo hay muchas imaginaciones muchas visiones, muchos dibujos, muchas imágenes de todo tipo pero cuando el Espíritu te da una no se compara con ninguna y después está la decisión nuestra de creemos o no creemos nos jugamos o no nos jugamos por esa visión como contaba Iván recién Dios le dio una promesa y él se hizo un dibujito acá viajando por el mundo y todo lo demás y eso lo mantuvo hasta lo que es hoy yo creo que tenemos que aprender pastores y líderes de la iglesia a manejarnos por las visiones por los sueños que da el Espíritu Santo ¿cuántos quieren crecimiento en sus ministerios? a ver los líderes a ver los mentores a ver los pastores yo creo que si estamos acá y estamos buscando y que invasión y todo es porque queremos crecer no crecer porque a ver quiero tener una iglesia más grande sino crecer en el sentido de la compasión de la salvación y es que queremos ver muchos cientos y miles salvados en esta invasión del amor de Dios en este año 2021 pero para lograr crecimientos en los ministerios y en las iglesias necesitamos entender lo más importante de todo que el crecimiento lo da Dios vos ponés vos ponés las estrategias que quieras usá los métodos más maravillosos que puedan existir pero si el Espíritu Santo no está provocando el crecimiento te vas a quedar en el camino el autor el consumador del crecimiento es el Espíritu Santo ahora Él quiere que tu ministerio crezca yo creo que el Señor el Espíritu Santo está más interesado que cualquiera de nosotros Él está aquí en la tierra Él dejó su trono allá arriba Él dejó la Trinidad en el cielo por estar aquí en la tierra levantando su iglesia ayudando a la iglesia salvando a las personas hablándole a la gente convenciéndolos de pecado de justicia y de juicio y levantando gente salva trayendo convicción trayendo el milagro de la salvación yo creo que Él está demasiado interesado dice en Primera de Corintios 3 versículos 6 y 7 yo planté la semilla en sus corazones y Apolo la regó pero fue Dios quien la hizo crecer tenemos que tener en cuenta esto en todo momento lígate entrelazate con el Espíritu Santo de Dios si querés hacer crecer tu ministerio hay muchas entidades sociales que por ahí crecen por tiempos se hacen más famosas tienen adeptos tienen seguidores pero estamos hablando de la iglesia del Señor y la iglesia del Señor crece con el Espíritu Santo entonces no nos engañemos y sobre todo no nos desenfoquemos invasión del amor de Dios evidentemente es una estrategia de Dios es un plan traído del cielo porque no es muy sencillo es lo que hacía el Señor aquí en la tierra es lo que hacía la iglesia primitiva aquí en la tierra pero necesitamos aprender también de la iglesia primitiva la primera gran cosecha de las tres mil almas que trajo Pedro está en el mismo capítulo del Pentecostés está en el capítulo 2 del libro de los hechos por algo está ahí por algo está el Pentecostés y las tres mil almas en el mismo capítulo porque tenemos que entender y muchas veces elegimos porque pensamos que es mejor que es más cómodo menos lío a ver la estrategia y me meto en la estrategia y trato de hacerlo con mis propias fuerzas o con mi propia inteligencia o con mis propias habilidades pero tenemos que entender que el crecimiento lo da Dios entrelazate con el Espíritu Santo el Espíritu Santo es el que te guía no es que vos le guías al Espíritu Santo San Juan capítulo 14 es impresionante las cosas que nos enseña acerca de lo que hace el Espíritu Santo y de cómo tenemos que ser nosotros nosotros con Él si nosotros queremos crecimiento que se vea externo tenemos que empezar por un crecimiento interno tenemos que empezar porque nosotros los líderes los mentores los pastores son los que tenemos que crecer tenemos que crecer como cristianos como personas pero también tenemos que crecer en unción el crecimiento es directamente proporcional a la unción que tenés porque la unción es la que te habilita y la que te da capacidad te da una habilidad espiritual para contener el desarrollo para administrar el desarrollo para vivir el desarrollo para subir de nivel entonces necesitamos al Espíritu Santo de Dios es decir no nos tenemos que desenfocar del Señor si vos querés crecer empezá haciendo crecer tu comunión y tu unción con el Espíritu Santo llevemos todo lo de invasión pero cuando llegues a tu casa decirle Señor vamos a empezar por las bases rendite buscalo buscar al Espíritu Santo lleva tiempo dale tiempo para buscarlo dale tiempo para adorarlo para orar para rendirte Katherine Kulman una mujer que realmente nos dejó una marca un legado de formas y de comunión con el Espíritu Santo y ella decía una cosa no son tus oraciones sino es tu rendición cuando le preguntaban cómo hacía ella para mantener esa unción y ese nivel de milagros ese nivel de poder nivel de crecimiento en aquella época hace muchísimos años ella llenaba templos gigantes juntaba multitudes porque era amiga del Espíritu Santo y le preguntaban cómo hacía ella para eso oraba más ayunaba más ayunaba 40 días hay gente que ayuna 40 días pero no puede rendirse hay gente que ayuna 2 o 3 días pero rinde su vida rinde su voluntad rinde todo su ser y obedece no son tus oraciones es tu rendición y eso te cuesta la vida te cuesta el yo es lo que la Biblia y a lo mejor muchas veces te han predicado hay que morir hay que morir al Espíritu Santo hay que morir y decirle Señor ya no vivo yo viví vos y ya no es lo que yo quiero sino lo que vos quieras ya no es mi voluntad sino es tu voluntad ya no es mi prioridad de vida sino es tu prioridad Señor tus planes me baso me camino me dirijo me muevo pienso deseo amo busco me gusta todo lo que le gusta al Espíritu Santo eso es morir es dejar el yo para hacer lo que Él quiere eso es rendirse hay que aprender a rendirse al Espíritu Santo hay que aprender a entregar lo que somos lo que nos gusta lo que queremos para que el Espíritu Santo tome control hay que aprender a rendirse y ustedes saben que no es fácil aprender a rendirse a veces podemos desear podemos adorar podemos amar podemos orar podemos ayunar pero cuando terminas de ayunar 40 días 20 días seguir siendo la misma de antes seguís teniendo los mismos caprichos de siempre seguís siendo la misma chinchuda de siempre el mismo chinchudo de siempre entonces ¿qué pasó? qué hermoso ayuno qué hermoso sacrificio qué linda ofrenda Dios te va a recompensar por la ofrenda pero no lograste el objetivo el ayuno es aprender a rendirse es aprender a obedecer el que no cambia el carácter es porque no se rinde al Espíritu Santo necesitamos aprender a rendirnos al Espíritu Santo para que Él tome control de nosotros para que Él nos aprenda nos pueda empezar a guiar a dirigir vieron vieron que en Juan decía dice que el Espíritu Santo nos va a guiar que Él va a ser nuestra guía ¿qué quiere decir? Él nos va a dirigir en lo que haya que hacer pero a veces ese Espíritu Santo acompañame ayudame estate conmigo inspirame dame palabra dame prédicas dame esto dame lo otro pero dirigir no yo me dirijo soy santo mantengo moralidad pero yo me dirijo cuesta no es fácil pero saben que es hermoso vivir en la guía del Espíritu Santo es hermoso dice que que la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta ¿quién no quiere vivir así? ¿quién no quiere vivir en una atmósfera así? eso te da el Espíritu Santo pero tenés que meterte adentro de Él tenés que meterte adentro de su voluntad adentro de su persona en comunión en asociación en obediencia dejate dirigir por el Espíritu Santo eso quiere decir que ya no me pertenezco a mí misma ya no puedo hacer los berrinches que hacía normalmente porque ya no ya no ahora le pertenezco al Espíritu Santo y al Espíritu Santo no le gusta que haga eso entonces no lo hago eso es rendirse si yo sigo haciendo lo que a mí me gustaba lo que yo quería sin importar lo que perjudica mi comunión con el Espíritu Santo eso no es rendirse y el crecimiento viene sobre los que están ungidos el crecimiento viene sobre los que están llenos del Espíritu Santo ¿cuántos me dicen amén? quiere decir que el crecimiento tiene que tiene que empezar adentro de nosotros primero que nada vos tenés que crecer con el Espíritu Santo vos lo que sos hoy llegaste hasta ahí bueno querés más vos tenés que crecer más y va a venir el crecimiento es decir tu crecimiento interno con el Espíritu Santo después te acompaña el crecimiento externo de tu ministerio de tus cosas el Espíritu Santo siempre trae prosperidad también a ver si algo no te funcionó si algo en el ministerio en tus células en tus discipulados en tu multiplicación en tu iglesia no te funcionó vos decís pero acá no me sale acá no crezco acá no me va acá esto aquel otro algo estás haciendo mal algo estás haciendo mal pues yo te puedo garantizar te puedo no sé te entrego mi mano de que el Espíritu Santo no hace excepción de personas entonces si estamos a algo no nos está saliendo bien es porque hay algo que nos tenemos que replantear delante del Espíritu Santo a ver Espíritu Santo ¿qué está pasando? Espíritu Santo ¿qué qué tengo que cambiar? porque a veces somos tan orgullosos y tan vanidosos que porque tenemos una buena moral porque nos portamos bien porque no traicionamos porque no mentimos porque no robamos pensamos que estamos súper espectacular con Dios y que Dios está orgulloso del hijo de la hija que tiene y no nos rendimos Espíritu Santo ¿qué querés? ¿qué hice mal? ¿qué no entiendo? seamos humildes para rendirnos para quebrantarnos para replantearnos y para decirle Señor me estoy equivocando ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿cuántos me dicen amén? necesitamos dejar al Espíritu Santo que crezca adentro de nosotros cuando hay un crecimiento adentro de nosotros hay un crecimiento afuera porque el crecimiento lo da ¿quién lo da? aprender a entrar en el lenguaje de las visiones y sueños amados si vos no tenés una visión ¿qué es la visión? la visión es una imagen es una imaginación una imagen en tu imaginación puesta por el Espíritu Santo podemos imaginarnos muchas cosas en lo natural pero cuando vos estás orando y estás en comunión con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te pone sueños y te pones a orar y te aparece lo mismo y te pones a orar y te aparece la misma visión la misma imagen la misma promesa el Señor te está hablando el Señor te está diciendo algo Él no usa megáfonos para hablarte Él te habla cuando estás tranquilo cuando tu corazón está silencioso cuando tu mente tus pensamientos están tranquilos si estás en ansiedad como es el doctor Palermo o estás en histeria o estás preocupado o estás nervioso tenés miedo el miedo perturba que una barbaridad cualquiera de esas cosas olvídate que el Espíritu Santo te va a hablar te va a dar visiones y sueños el Señor tiene su forma de hablar y nosotros no le vamos a cambiar a Dios más vale te conviene adaptarte a lo que Dios quiere que seas a lo que Dios quiere que hagas y aprendamos a recibir esas voces de Dios me encanta Abraham el hombre de las visiones y los sueños de Dios Génesis 12 vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré se fue Génesis 13 alza tus ojos y mira la tierra por donde andas porque todo lo que veas vas a poseer ver y así seguimos Génesis 15 cuando el Señor le dice vení levanta tus ojos al cielo y mira las estrellas así va a ser tu descendencia y dice que él cree que lo que leímos recién que él creyó esperanza contra esperanza él miraba las estrellas y se acordaba de lo que Dios le decía todas las noches y si hay un lugar donde se ven muchísimas estrellas en el cielo es en la zona de Israel no sé por qué pero vos te pones a mirar el cielo y es impresionante y él veía eso visiones él tenía la visión él tenía el sueño de Dios acá miró la tierra la vio la vio y él dice que la creyó y listo le fue contado por justicia y ya era de él visiones sueños hay que aprender a soñar con el ministerio grande con los milagros que estamos pidiendo empezar a soñar con la estamos hablando de crecimiento se pueden soñar otras cosas empezar a soñar con tu iglesia grande con tu ministerio crecido lleno de gente crecida valiente empezar a soñar empezar a verla cambia tu lenguaje cuando vos crees una visión empezás a hablar de otra manera ya te olvidás ya es que estos no crecen se me fueron cinco no sé qué voy a hacer con esto no sé cómo voy a empezar no sé cómo voy a hacer algo está mal no sé empezamos con un lenguaje negativo a quejándonos de todo si vos tenés una visión y la crees vas a cambiar tu lenguaje si vos tenés una visión pero no la crees o la crees a media pones duda pones incredulidad no mires las circunstancias las circunstancias nunca van a alimentar tus sueños los sueños y las visiones se alimentan en comunión con el Espíritu Santo vos mirás las situaciones y parece que te dicen que no pero vos te vas a orar empezás a adorar empezás a buscar el Espíritu Santo se renueva todo parece como que te habla de nuevo por primera vez ¿a cuánto les pasó eso? me acompañan por favor entonces necesitamos aprender a ver las visiones y los sueños de Dios hay una frase que me encantó antes de que entres a una nueva dimensión de éxito en tu vida o ministerio tenés que tener ojos de éxito tenés que aprender a tener ojos que ven la visión y los sueños de Dios hay que aprender a salir a lo desconocido desconocido el Espíritu Santo amados nunca les va a llevar a cosas comunes a cosas conocidas a cosas de todos los días a cosas ordinarias comunes diarias no el Espíritu Santo siempre te va a llevar a cosas nuevas desconocidas extraordinarias entonces una de las cosas que tenés que vencer si querés crecer es salir de lo conocido para entrar a lo desconocido si vos tenés miedo y querés que las cosas sigan como siempre porque eso te da seguridad estamos mal tenés que aprender a tirarte en las manos del Señor y decir Señor a donde sea como sea si ese sueño es tuyo bueno no sé nunca pisé ese lugar nunca hice eso nunca ministré acá nunca no importa que nunca ese es el camino de Dios los nunca hice los nunca me pasó los nunca estuve ahí los nunca prediqué de esa manera los nunca hice son milagros nunca vi tanta gente ese es el camino del Espíritu Santo ¿cuántos dicen amén? así que tenemos que aprender a ir a lo desconocido el Espíritu Santo jamás te va a llevar a caminos conocidos tenemos que aprender a limpiar nuestro corazón para ver el crecimiento el crecimiento interno con el Espíritu Santo tiene que haber un corazón limpio limpio de temores de incredulidades de dudas de fiacas de temores tenemos que aprender a creer como creyó Abraham esperanza contra esperanza no miró las circunstancias me dijo señor yo te creo y punto yo te creo y voy yo te creo y oro yo te creo y veo veo las visiones y los sueños que tú me estás entregando eso te va a hacer cambiar también la imagen tuya personal hay gente que piensa que es un gusano en la tierra hay gente que cree que es lo más el patito feo de todo el mundo patito feo del ministerio el patito feo de la red el patito feo de la iglesia el patito feo de la familia del que nunca llega nada la oveja negra yo te digo que si vos te crees oveja negra todos te van a ver oveja negra si vos te crees patito feo todos te van a ver patito feo y la gente no quiere andar atrás de patito feo vieron los cuentos infantiles el patito feo siempre estaba solo nadie quería estar con él pero como cambias tu imagen tu valoración personal cuando estás en comunión con el Espíritu Santo te podés hacer cien mil cursos de sanidad interior te podés hacer veinte mil horas de sanidad autoestima hacete todo lo que quieras contratate todos los psicólogos del mundo y no sé si por ahí podrás cambiar un poquitito hacete todos los cursos de coaching que existen y algo podés llegar a cambiar actitudes formas pero eso no te va a traer éxito en sí mismo el que te va a cambiar la valoración personal hacia vos mismo es estar en comunión con el Espíritu Santo el Espíritu Santo te da todo el Espíritu Santo es el que te hace sentir como decía mi esposo ayer sacerdotes y reyes únicamente con el Espíritu Santo nos sentimos así baja tu comunión baja tu nivel de unción baja tu tus tiempos de búsqueda de Dios y decime si también no baja tu valoración personal es como que te ves de otra manera te empiezas a ver diferente otra vez porque el que te mantiene en la valoración de Dios en el liderazgo que Dios quiere darte es la comunión con el Espíritu Santo solamente esto quería decirte hablamos de crecimiento hablamos de evangelismo yo creo que todo esto de las redes también te va a dar un horizonte nuevo cuantos dicen amén esto te va a llevar a predicar más fácil inclusive a los de tu ciudad las redes la tiene tu vecino las redes la tiene cualquiera que te esté cerca tuyo estamos hablando de crecimiento y saben que el crecimiento es en serio y Dios quiere crecimiento en serio el Espíritu Santo dice bueno de una vez por todas crezcan de una vez por todas crezca mi iglesia de una vez por todas levántese mi iglesia y salga a ganar dice que la creación está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios para que los hijos de Dios ya se hagan ver de una vez por todas con el poder la salvación la unción cuantos dicen amén a esto pero tenemos que entender que el crecimiento amados viene del Espíritu Santo búscalo al Espíritu Santo asociate con él enganchate con él entremezclate con el Espíritu Santo si pensás pensá con él si cantás canta con él si orás ora con él cuando te levantas a la mañana levántate con él cuando te vas a dormir a la noche dormí con él ¿cuántos me dicen amén? Él el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es el que está en la tierra para traer éxito a su iglesia para traer éxito entonces si vos querés éxito en tu vida enganchate con el Espíritu Santo aprende a rendirlo a rendirte Él no es nuestro cadete nosotros somos los cadetes de Él nosotros somos los siervos de Él hacemos lo que Él dice queremos lo que Él quiere amamos lo que Él ama amén ponete de pie un ratito y decirle Espíritu Santo he recibido un montón de cosas en estos días estamos terminando estos días de convención de encuentros con Dios y el Señor nos ha hablado de muchas maneras a cuánto les habló el Señor y llevan todo eso atesorado acá en el corazón bueno todo eso te va a servir todo eso te va a servir y te va a dar frutos y te vas a sorprender de los resultados si te asocias con el Espíritu Santo y te vas a dar frutos